Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar uno de la línea Hot Wheels, así es, y este es un vehículo real y bueno, ahora en esta ocasión les traigo el video review de el Mercedes-Benz AMG GT versión Hot Wheels bueno, aquí podemos ver este hermoso autito de la marca Hot Wheels, tal cual les dije, este es un Mercedes-AMG GT y bueno, un poco de historia con respecto a este autito, bueno, el Mercedes-AMG GT, recordemos que tiene dos variantes deportivas el AMG GTS y el AMG GTR, que son las versiones ultradeportivas de este modelo y que también son utilizados en algunas ocasiones como para autos de carrera de turismo, también, bueno, otra cosa que también sé de este auto es que el AMG GT es el sustituto del SLS-AMG, el primer auto creado totalmente por AMG la división de autos deportivos de la alemana de Stuttgart, Mercedes-Benz y bueno, se presentó en 2014 en el Salón del Automóvil de París y bueno, como yo ya lo dije, sustituto del SLS-AMG y también recordemos que sus variantes deportivas AMG GTS y AMG GTR han servido, bueno, recordemos más bien su variante AMG GTS ha servido como Safety Car de la Fórmula 1 y el GTR va a servir este año como nuevo auto de seguridad de la Fórmula 1 y bueno, ahora vamos con los detalles del modelo bueno, aquí podemos ver que es como una especie de café el color es como una mezcla entre café y rojo bueno, podemos ver dentro de sus detalles bueno, ahí tiene unos tomas de aire acá es lo que es el capó, donde debajo está el motor podemos ver sus luces pintadas podemos ver ahí, incrustado en el radiador el logo de Mercedes-Benz y un logo más pequeño de Mercedes-Benz en la punta de la parte frontal podemos ver que el logo de Mercedes-Benz tiene una línea que lo está firmando ahí incrustada en el radiador ahí podemos ver eso pequeño vamos a hacer otro acercamiento más es el logo de la AMG acá también tiene unas aquí también tiene unos tomas de aire debajo de las luces principales los taparruedas son cromados en color plateado las ventanas son los cristales de las ventanas son de color negro tanto las laterales como la trasera y la delantera en el parabrisas tiene grabado su limpio parabrisas acá también tiene sus espejos retrovisores ahí también se puede ver la tapa del tanque de gasolina, de combustible bueno aquí podemos ver los detalles de la parte posterior podemos ver sus luces que están pintadas su logo de Mercedes-Benz que se ve más pequeño ahí podemos ver el otro logo de AMG ahí también y ahí el logo GT el logo del modelo GT ahí en este otro lado muy muy bonito también tiene grabadas sus puertas también y con sus chapas también grabadas acá también tiene unos tomas de aire muy bonito, muy bueno este auto las cuatro ruedas se deslizan perfectamente sin ningún problema muy muy bueno este modelito y bueno bueno, recomendarlo bueno, yo lo recomendaría 100% para todos los fanáticos de los autodeportivos para todos los fanáticos de los que para todos los que les gusta coleccionar autoescala o fans de Mercedes-Benz o fans de Hot Wheels o quienes sean recomendable para todos ellos y bueno, y este me lo compré en el Persa Bio Bio con un precio de si no me equivoco entre mil o dos mil y tanto pesos y bueno así que ya saben 100% recomendable con esto me despido acuérdense por favor pinchar me gusta suscribirse y comentar cuando estén viendo este video soy TF Coyote F1 adiós nos vemos en el próximo camifuera chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!